Uno de los grandes desafíos que debe enfrentar la terminal de transporte de Buenaventura es la presencia del servicio pirata. Este medio, el cual es llamado así por ser ilegal, afecta las funciones de la entidad de transporte intermunicipal. Esto de verdad que a nosotros nos sorprende enormemente, sobre todo que se encuentran muchos vehículos. Si bien es cierto, las personas pueden contratar un autobús para movilizarse, pero es que ven muchos vehículos particulares llegando a la ciudad y también saliendo desde aquí de la ciudad, de igual forma vehículos particulares de diversas índoles. Pues nosotros dependemos de las tasas de uso y al no tener esos pasajeros para incrementar el flujo en la cantidad de vehículos, eso nos está afectando la finanza a nosotros. ¿Expectativas para el fin de semana que viene y para el próximo que es festivo? Bueno, las expectativas están positivas en cuanto a la cantidad de usuarios y también estamos esperando que Dios mediante, pues, dar la nota del horario que se va a manejar para el fin de año porque siempre hay una modificación en los despachos. Recuerde que siempre es mejor viajar seguro, ya que si se presenta alguna eventualidad, la empresa de transporte es responsable de su seguridad en la vía.